¡Hola! Hoy os voy a enseñar a decorar estas galletas de jengibre. La masa os la enseñé a hacer en el vídeo anterior. Y ahora solamente voy a enseñaros a hacer la decoración y vamos a hablar de la glasa. Mirad, esta galleta se me había roto. Pues he aprovechado para ponerle un poco de glasa real roja, poner una cara de susto al muñequito, al hombrecito de jengibre, y ya tenemos una galleta lista para poder regalar, comer, degustar y disfrutarla. Como podéis ver, la decoración es muy sencilla. Simplemente son líneas de glasa real. Y le he pegado también, pues, esos son cereales envueltos en chocolate, pero podéis poner cualquier tipo de caramelo. Os quiero hablar un poco de la glasa real. La glasa real que he usado para hacer esas galletas es un preparado que venden ya en polvo, que tiene el azúcar, lo tiene absolutamente todo. Solamente se le añade agua, poco a poco, hasta que consigamos, pues, el espesor o la fluidez que necesitemos para cada ocasión para la glasa. Lo que más me gusta de este preparado es que es muy fácil, tiene muy buen sabor, se le puede añadir también el aroma que queramos, y lo más importante, que no manipulamos el huevo. Si queréis hacer la glasa real, tenéis la receta en el blog. Está muy claramente explicada y podréis hacerlo sin ningún problema. Debajo, en las explicaciones del vídeo, en la caja de las explicaciones, no sé si alguien alguna vez lee lo que pongo ahí, que normalmente siempre pongo información de lo que estoy haciendo, pues abajo está el link directo que os llevará al blog. También voy a poner una tarjeta de las de YouTube, y algún link, bueno, lo que pueda poner lo pondré, para que quien quiera hacer la receta de la glasa real desde casa, lo pueda hacer sin ningún problema. La receta que tenéis en el blog está hecha, pues con albúmina, por lo que también da mucha seguridad en lo que se refiere a manipulación del huevo. Si no vais a hacer el glasa real con la albúmina, yo os recomiendo que lo hagáis con huevos pasteurizados, se venden en los supermercados, la receta es bien sencilla, pues la claga de huevo, le vamos a ir añadiendo azúcar en polvo, glas... No podéis utilizar azúcar de la que moléis vosotros en casa, esa no sirve, tiene que ser de la que os acabo de decir, de la que os he comprado. Y es muy importante también añadirle unas gotitas de limón, que va a ser un conservante. Este tipo de glasa real no es tan bonita, ni tiene un acabado tan bonito como el preparado, que viene ya preparado, y la glasa a base de albúmina. Después de esta explicación breve de la glasa, os voy a explicar cómo he hecho la decoración de las galletas. En primer lugar, he hecho la glasa con el preparado, como ya os he explicado, y he dividido la glasa en tres. Blanca, que no le voy a poner colorante, y otros dos, que he puesto en dos cuencos diferentes, en verde y en rojo. Y les he añadido con un palillo una pizca de colorante. Los colorantes que podéis usar son en gel o en pasta. Os pongo un ejemplo de cada. Por ejemplo, el rojo, he usado un colorante en pasta. Y para el verde, he usado el de Wilton, el verde hoja, y es un colorante en gel. Las boquillas que he utilizado son del número 2, y vais a necesitar tres boquillas, tres adaptadores para manga, tres adaptadores pequeños para boquilla, y tres mangas pasteleras desechables. Con tres pinzas, para que no se nos salga la glasa cuando estemos trabajando. Y vamos a hacer diferentes caras. Vamos a empezar por la cara sonriente. Ponemos dos líneas para hacer las cejas, y dos puntos para hacer los ojitos. Haremos una curva. Y ahora una línea que junte los dos extremos. Y por último, pues decoraremos ya como más nos guste. Yo voy a hacer aquí unas líneas en zip-zap, o unas rectas. Y le voy a pegar unos caramelos. Bueno, esto en realidad son cereales envueltos en chocolate blanco. Pero podéis poner caramelos, lo que queráis. El siguiente hombrecito de jengibre que vamos a hacer, vamos a hacerlo sorprendido. Como diciendo, esto no me puede estar pasando a mí. Hacemos un círculo para hacer la boca. Los ojitos. Y dos líneas. Y volveremos a decorar, pues haciendo unas líneas curvas. Ahora vamos a decorar uno triste. Hacemos la curva. Unimos los dos extremos. Los ojitos. Y las curvas. Vamos a hacer uno muy enfadado. Muy, muy enfadado. Este está aterrorizado. Se acaba de dar cuenta que se ha quedado sin mano. Aquí tenemos las galletas totalmente acabadas. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis a me gusta, que compartáis. Y si no estáis suscritos al canal, lo hagáis. Gracias por estar ahí. Y hasta el siguiente vídeo. Adiós.